¡Vamos! 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 Once tigres han salido, buscando el triunfo peruano. Rumbo al viejo continente, ya fuimos contigo hermano. Un laurel más al Perú dará nuestra selección, aportando su gradura, poniéndole el corazón. ¡Vamos! Chico jubiló la patria, cantará su nuevo triunfo, flamará nuestra bandera, orgulloso a mi Perú, guardará siempre sus nombres. Once tigres han salido, once choros bien peruanos, ¡Viva nuestra selección! ¡Vamos! 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 12 tigres han salido, buscando el triunfo peruano, rumbo al viejo continente, ya fuimos contigo hermano. Un laurel más al Perú, para nuestra selección, aportando su bravura, poniéndole el corazón, aportando su bravura, poniéndole el corazón. Y con jubilo la patria, dará su nuevo triunfo, flameará nuestra bandera, orgullosa mi Perú, guardará siempre sus nombres. 11 tigres han salido, 11 cholos son peruanos, viva nuestra selección. ¡Muchas gracias!